Hola a todas las caudetanas y caudetanos. Este mes de diciembre 2021 ya empezamos un nuevo año escolar y es el momento de pensar en tu futuro, en tu vida. Si eres de caudete hay cosas que es importante que te enteres, el de la realidad de nuestro pueblo bajo dominación de una minoría que abusa de su poder y que tiran los hilos en escondidas para que no tengas empleos en caudete. Voy a subirte los impuestos con falsas excusas que voy a demostrar en la conferencia de vídeo del 10 de septiembre 2021 a las 19 que durará aproximadamente 2 horas y al final de esta conferencia vas a descubrir el boycott hecho en enero 2020 sobre soluciones para reducir los impuestos y cómo crear empleos con nuevas empresas extranjeras sobre el sector del vidrio. Este boycott lo hicieron nuestro querido alcalde Moisés López con sus acolitas el equipo de la oposición Santiago Aguilar de Unidas Izquierda de Caudete, María José Serrano del CCD, Antonio Sánchez del PSOE y Joaquín Pagán, el candidato no adscrito. Que tenía este personaje, Joaquín, tantas ganas que de repente vi que fue víctima del efecto Navidul que os explicaré. A estos políticos les tenía que explicar los cambios urgentes que vamos a afrontar en esta década en el cual habrá muchos muertos y eso lo decía tres meses antes del confinamiento. No estoy preocupado por el número de muertos del COVID-19, estoy más preocupado por los muertos de las vacunas no homologadas que vamos a tener con la activación de la 5G y del hambre que vamos a vivir en esta década. Lo más gracioso después de este boycott que ninguno mencionó en los plenos un año después, la oposición se quejó de las multas del canon de agua en el cual había una solución poniéndose ya manos a la obra urgentemente sobre este tema del agua. Hemos visto desde la elección de Moisés López como ha sobresalido por su inmovilismo como una estatua. El chico no sabe y recibe órdenes de Luis Felipe Pañón, el verdadero alcalde que tira los hilos en secreto y que recibe en su pinganillo órdenes de otras personas ajenas a caudete. Ahora vosotros votantes os quejáis de la subida de la luz en casa en el cual se va a repercutir próximamente a los impuestos. Lo mejor daba una solución sostenible cómo reducir los impuestos en este tema y crear empleos haciendo ahorros inteligentes con el alambrado solar público inexistente. Pero la gente que vota no quiere esto porque están cogidos por los huevos con las sectas compañías eléctricas en el cual los presidentes españoles terminan su carrera ganduleando en ellas. Vais a ver que estos políticos no tienen excusas pero aún son culpables. Antes de hacer esta presentación me había reunido con todos los partidos políticos en diciembre de 2019 visto dos horas y media también nuestro querido alcalde el primero de diciembre de 2019 y ya sabía del tema. Un año y medio han pasado y me doy cuenta que sinceramente la mayoría de nuestros políticos son unos actores que se la chiflan que tengas empleo o no y se la sudan que les suban los impuestos o bien que digan lo contrario al público. Lo que les preocupa es su propio ombligo. Lo mejor me crucé con él en Moises en septiembre de 2020 y aún estoy esperando que me llame para hacer esta presentación en el cual mi registro en alentamiento está en sufrimientos y respuestas desde 19 meses. Este viernes día de septiembre a las 19 horas te doy una cita que nadie en la historia de KDT ha hecho aportar soluciones para el bien de todos y no como siempre para el bien de unos pocos en el cual tú los votas y después te hacen un brazo de honor de lo tonto que eres y algunos mirándote con desprecio es lo que me han dicho y cada cuatro años es la misma farsa electoral que tenemos. Comparte en tu página Facebook si estás preocupado o preocupada para tener empleo en KDT o y evitar de hacer más de 30 kilómetros para ir a trabajar porque en KDT no quieren que haya empleo sólo tienen falsas exclusivas. Otra cosa si no sabes qué hacer de tu vida estudia hasta el bachillerato llénate de conocimiento y saber después realmente lo que quieres hacer en tu vida. Nos vemos el día de septiembre a las 19 horas en Facebook o en YouTube en la página de KDT Impulso 2020. No es política sino encaminar a los políticos para que sean tus camareros para que te sirvan tu café para el bien de todos y que tú decidas lo que quieres para tu pueblo. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.